Hoy queremos compartir también con la comunidad cristiana católica del Canal Católico de San José un poco lo que ha sido la experiencia nuestra con respecto a la reflexión en torno al segundo sino diocesano. Creo que estamos en el cuarto fascículo. Claro que sí, nosotros con este avance que hemos tenido en esa perseverancia de los grupos, la reunión constante y sobre todo pertinente acerca de los temas medulares que nuestra diócesis nos ha impartido para conversar y sobre todo dialogar esa experiencia cristiana y también ese compartir como parte de la iglesia y como laicos comprometidos esa formación que debemos de tener hacia una meta, ese segundo sínodo diocesano y sobre todo yo pienso que ha sido muy grande, la experiencia ha sido muy fructífica porque hemos estado compartiendo todos nuestros miembros de grupo y sobre todo ha sido un avance, esa experiencia que los demás comparten, ese quehacer que se hace en las parroquias de la forma pastoral y ese avivamiento del Espíritu Santo que ha visto también en cada uno de nosotros y que ha vivido en cada uno de nosotros esa experiencia desde el laico comprometido ya sea en la Eucaristía, ya sea en las partes pastorales comunitarias y también por qué no decir las pastorales sociales. La gente se mira motivada, la gente expresa sus inquietudes y la necesidad que tienen de crecer en iglesia y crecer en comunidad. Esta experiencia de iglesia al interno con los trabajadores de UCATSE, ¿cómo la sentimos? ¿cómo logramos involucrarnos nosotros dentro del proceso de reflexión sinodal? Es un proceso, sabemos que es un camino y es un gran recorrido que tenemos que hacer pero como trabajadores de UCATSE yo he visto el entusiasmo, la disponibilidad de reunirnos porque cada uno tiene su día, su horario específico, se ha visto el interés por parte de los trabajadores con muchas limitantes porque tenemos también el quehacer institucional pero sí se ha visto la preocupación por parte de cada uno de nosotros de ese compartir, de ese aprendizaje porque todo es un aprendizaje, hay cosas que no las conocíamos dentro de la formación de la diócesis y entonces estamos en ese proceso de formación. Yo pienso que ha habido mucho entusiasmo por parte de nosotros, lo he vivido porque estamos también reunidos constantemente y lo he vivido personalmente con mi equipo y sobre todo con los demás equipos porque lo hemos compartido. Ya en este cuarto fascículo y entrando casi ya al quinto y último fascículo, si no estoy mal creo que ya podemos decir que los aportes van a ser bastante positivos luego en el fondo pues lo que queremos es un aporte principalmente para la iglesia, ¿no? Claro que sí, yo pienso que esa opinión que cada uno de nosotros tenemos como miembro de la iglesia es importante para ese segundo sínodo diosesano porque es allí donde nosotros también nos comprometemos, tenemos una meta, un reto, el compromiso ya personal con Dios, con nuestra comunidad, con nuestros hermanos y sobre todo en esa preparación espiritual que necesitamos constantemente, ese caminar a diario con Dios de la mano, con nuestra oración y con esa constancia de decir, me estoy levantando, puedo cambiar y puedo también ayudar a otros porque en este compartir que hemos tenido en esta parte del sínodo es un compartir de experiencias muy importante, rica que tenemos en la iglesia con también estas personas que han dedicado toda su vida a las misiones también que han dedicado a esas pastorales como dije anteriormente también a esa formación espiritual que ya la traen y la tienen y yo pienso que este quehacer espiritual y con este término que podemos decir esa culminación del sínodo va a ser muy grande para el Señor y sobre todo para nuestra diócesis y también para toda la formación que nos espera porque es un compromiso más que tenemos para nuestra iglesia ¡Gracias!